Caliente, 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 no me lo he deje y ahora no tengo el par Caliente, 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 y hasta el dios no le meten bien ti De mi papo fue el alcalde y con mi gobernador, yo perezo y tendero, si yo me deporado Cuando me amasó mi pan, siempre le he hecho levadura, que alcance pa' los creyentes y tanquea Para locura yo tengo el par, caliente, 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 no me lo he deje y ahora Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Y hasta ya no le metí en ti, las mujeres ofendidas, ya no me quieren ni hablar Que todos los maridos ahora le quitan mi mano, ella es de más casero, pero nunca como yo Y saben que convencidas y que mi padre es el mejor, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Y el que quiera proba mi paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Hay que irme en paz, hay que irme en paz, hay que irme en paz Gracias.